Estimados, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de momento de inercia, acompáñame a leer el enunciado. Determine el momento de inercia del área de la sección transversal de la viga con respecto al eje Y. Bien jóvenes, vamos a dar solución a este problema. En esta oportunidad, como nos dice el enunciado, tenemos una viga y lo que se está mostrando básicamente de la viga es la sección transversal. En este caso, como podemos ver, es una viga de sección transversal tipo H. En esta oportunidad lo que nos piden es determinar el momento de inercia que tiene esta sección cuando trata de girar alrededor del eje Y. Bien, para dar solución a este problema, primero hay que recordar algo que es muy importante. Una fórmula, en este caso, para un rectángulo. Observen lo siguiente. Imaginemos que tenemos el siguiente rectángulo. Bien, vamos a suponer que este rectángulo tiene una dimensión acá que sea B y otra dimensión que sea H. ¿Ya? Este rectángulo obviamente debe tener un centroide, el cual tiene que estar justamente en el cruce de las dos medianas o de las dos diagonales. Bien, entonces, vamos a colocar por aquí justamente un eje, un eje Y, un eje vertical. Vamos a suponer que esta línea roja sea el eje Y. En este caso, este eje Y es un eje centroidal. ¿Por qué razón? Porque justamente está pasando por el centroide de ese rectángulo. Si queremos determinar el momento de inercia de ese rectángulo cuando gira alrededor del eje Y, ese momento de inercia se calcula, recuerden con la siguiente expresión. A ver, el momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual a 1 sobre 12 de su base por la altura al cubo. Ahora, si es que este rectángulo va a girar alrededor del eje Y, la base no puede ser B. La base en este caso es H, ¿ya? Y la altura sería en este caso B. Entonces, sería 1 sobre 12 de la base, la base siempre en este caso es paralelo al eje, ¿ya? En este caso 1 sobre 12 de la base que es H por la altura B elevado al cubo. Jóvenes, con esta ecuación vamos a establecer el momento de inercia que tiene este rectángulo cuando gira alrededor de un eje Y. Que pase o que pasa por su centroide. Muy bien. Esta fórmula no hay que olvidarnos, ¿ya? No hay que olvidarnos. Muy bien. También va a existir o existe otra fórmula donde podemos evaluar el momento de inercia que tiene ese rectángulo cuando trata de girar alrededor de otro eje. Digamos un eje paralelo como este eje de acá que estoy dibujando. Este eje, por ejemplo, vamos a llamarle eje Y', ¿ya? Y así como este rectángulo es capaz de girar alrededor del eje Y, pues también podría girar alrededor del eje Y', ¿no? Seguramente le va a costar más trabajo y por lo tanto su momento de inercia tiene que ser más grande. Se puede calcular ese momento de inercia. Y eso se calcula con lo que se conoce como el teorema de ejes paralelos. Vamos a colocar acá. Bien. Tenemos entonces el teorema de ejes paralelos. ¿Qué nos dice ese teorema? Si queremos determinar el momento de inercia de ese rectángulo alrededor del eje Y', ahí está. Primero se calcula el momento de inercia con respecto al eje centroidal. Es decir, esto. Esto lo vamos a utilizar acá de todas maneras. Es decir, tenemos que calcular el momento de inercia con respecto al eje Y que sea centroidal. ¿Ya? En otras palabras, la fórmula que está arriba. Pero hay que agregarle el área. ¿El área de qué? Del rectángulo, jóvenes, ¿ya? Multiplicado por una distancia elevado al cuadrado. ¿A qué distancia nos referimos? Ah, miren, jóvenes. Nos referimos a la distancia que existe entre eje y eje. Miren, a esta distancia de aquí. La distancia entre los ejes es muy importante justamente para determinar el momento de inercia alrededor de este eje Y'. Entonces, jóvenes, esta fórmula es muy importante si es que nos vemos en la necesidad de encontrar el momento de inercia fuera del centroide. Bien, ahora sí, vamos a determinar el momento de inercia de nuestra figura. Como solamente nos está pidiendo con respecto o el momento de inercia de la sección transversal, entonces se entiende que estas dimensiones de fondo no tienen sentido, ¿no? No va a ser relevante para el problema. Solo y únicamente vamos a trabajar con estas figuras que ustedes observan acá. La figura que está sombreada. Significa que podemos borrar lo demás para no equivocarnos. Vamos a hacerlo, a ver. Bien, jóvenes, ya nos hemos quedado solamente con la sección. Ahora vamos a dividir a toda esa sección en tres rectángulos. Por ejemplo, vamos a darle a este rectángulo que es vertical como rectángulo 1, a este rectángulo de acá como rectángulo 2, y a este rectángulo de acá como rectángulo 3. Muy bien, ahora vamos a determinar o vamos a ubicar su centroide. A ver, el centroide del rectángulo 1 está exactamente en el punto medio, es decir, aquí, miren, acá, ¿no? En la mitad del alto y en la mitad del ancho, exactamente acá, es decir, en el origen, en el origen de coordenadas, ahí está. ¿Dónde está el momento, perdón, dónde está el centroide del rectángulo 2? Ah, debe estar acá, ve. Exactamente ahí, en el punto medio. ¿Dónde está ubicado el centroide del rectángulo 3? Ah, aquí, miren, ve. Exactamente aquí. Y miren, ve, nos damos con una sorpresa. ¿Qué cosa? Que los tres centroides, ¿no? Los tres centroides, o el centroide de cada rectángulo, básicamente se ubica en el eje, en el eje Y. Es decir, me están pidiendo calcular el momento de inercia con respecto a un eje Y, que como vemos, pasa necesariamente por los centroides de cada uno de los rectángulos. El eje Y pasa por los centroides de los tres rectángulos. Eso quiere decir que estamos en este caso, miren, jóvenes, no tendríamos que utilizar teorema de ejes paralelos, porque en los tres rectángulos el eje Y pasa justamente por sus propios centroides. Entonces, vamos a plantear aquí lo siguiente. Calculando el momento de inercia con respecto al eje Y. Bien, ¿cómo lo calculamos? En este caso, como tenemos tres figuras, debería ser momento de inercia con respecto al eje Y de la figura 1, más el momento de inercia con respecto al eje Y de la figura 2, más el momento de inercia con respecto al eje Y de la figura 3. A ver, colocamos por aquí, colocamos momento de inercia con respecto al eje Y. Abrimos corchete aquí, a ver, vamos a abrir corchete. A ver, momento de inercia con respecto al eje Y de la figura 1. Recuerden, el rectángulo vertical es la figura 1. Vamos a utilizar esta ecuación entonces, que es cuando pasa por el centroide. Podemos colocarlo incluso así, haciendo referencia a que pasa por el centroide. Muy bien, sería 1 sobre 12, 1 sobre 12 de h, h que cosa era esto, la base, por la altura elevado al cubo. Muy bien, ¿cuál es la base? La base es de aquí para acá, ¿no? Esta es la base, si es que el rectángulo va a rotar así. Entonces tenemos como base 115 más 115, una base total de 200, 230. ¿Y cuánto es su altura? Ah, muy bien, o en este caso B, ¿no? B viene a ser de su altura. Es 7,5, ah, perfecto, pero tiene que estar elevado al cubo, ¿no? Ahí está. Ahora, entonces cerramos corchete del momento de inercia 1, 1 sobre 12 de la base por la altura al cubo. Lo mismo vamos a hacer para el momento de inercia en la figura 2. Nuevamente, 1 sobre 12 de la base. Vamos a ver, la base es esto, ¿no? Esto es la base, ¿correcto? Estamos hablando de 15 milímetros. 15 nada más, vamos a colocar acá, 15. Y su altura, estamos hablando de 50 más 50, 100, ¿no? Su altura es 100. 1 sobre 12 de la base por la altura al cubo. Ahí está. Más, 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 el último momento de inercia con respecto a la figura 3, 1 sobre 12, otra vez la fórmula, 1 sobre 12. La base, miren, la base es 15, 15, ya, 15. Y su altura sigue siendo 100, ¿no? 50 más 50, 100. Bien, altura elevado al cubo. Perfecto, jóvenes. Muy bien. Ahora, vamos a calcular, entonces, el momento de inercia con respecto al eje Y. Si ustedes hacen el cálculo en este término, les va a salir 8,086. Muy bien. Haciendo el cálculo en el segundo término, les va a salir 1,250,000. Y aquí, obviamente, miren, son iguales, me tiene que salir exactamente lo mismo. 1,250,000. Haciendo la suma correspondiente, tenemos que el momento de inercia con respecto al eje Y tiene un resultado de 2,508,086 milímetros elevado a la 4. ¿Por qué milímetros elevado a la 4? Obviamente, miren ustedes acá, este H está en milímetros y este V también está en milímetros. Pero acá sería milímetro al cubo, milímetro cúbico. Por milímetro, obviamente, voy a tener milímetro a la 4. Entonces, jóvenes, esto sería, entonces, el momento de inercia de esta sección tipo H girando alrededor, obviamente, del eje Y. Bien, jóvenes, ha sido un problema bastante interesante. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.